¡Suscríbete al canal! Es una persona que van a elegir el mejor dibujo y ese dibujo va a significar la bandera del barrio y un estandarte. Y el 20 de junio se va a avisar junto a la bandera nacional. Exactamente, la idea es que el ganador se va a conocer el día 20 de junio en el desfile. Una idea, algo similar a lo que ocurrió hace algunos años en el barrio Las Victorias, ¿no? Exactamente, te contaba, el primer barrio que lo hizo fue el barrio Las Victorias que tiene su bandera propia, así que seríamos el segundo barrio. Claro, lindo motivo y buena motivación, si se quiere, para los más chicos, ¿no? Y bueno, que tengan en cuenta todo lo que se puede ver desde aquí, lo que se observa en el día a día acá en el barrio, ¿no? Sí, ya arrancaron varios, ya estábamos en la plaza trabajando, así que ya varios putos se acercaron a mostrar algunos dibujitos. Ya arrancaron a full, así que lo vayan haciendo despacio, que se involucre la familia también, porque aclaramos que el premio va a ser uno solo para el ganador, para el independiente. Y también se va a premiar a la familia del ganador, o sea que el premio va a ser para toda la casa. ¿Se va a colocar un mástil también, Máximo? Bueno, creemos que sí, vamos a ver si... Lo que pasa es que estamos medio en crisis, entonces no tenemos para comprar un mástil más, pero ojalá, si alguien lo quiere donar, es bienvenido, aunque sea un mástil chiquito, para que flamee la bandera. Bueno, y el barrio, el nombre ya dice mucho también, uno puede orientarse por ahí también. Por supuesto, claro, sí, sí, es algo importante, sí, sí. Buenos diseños ahí ya, ¿eh? Tenemos varios artistas buenos, incluso los abuelos también se van a sumar, así que está buena la idea. ¿Cómo surgió esta idea y de dónde o de quién? De acá estamos con la Junta de Comisión y nos pusimos a charlar y bueno, salió el diseño de una bandera para el día 20 de junio, dice. ¿Dónde se tienen que presentar aquí en la Junta Vecinal? Que lo vayan haciendo tienen tiempo hasta el 7 de junio. 7 de junio a las 12 horas se reciben acá en la Junta Vecinal todo lo que son dibujitos, proyectos y bueno, el 8, el jurado decide quién es el ganador. Siguiendo con nuestras cosas, las fechas patrias, bueno, reciben nuevamente el desfile máximo. Sí, este por suerte este año va a ser completo, general. Se traslada todo lo que es el centro de Bariloche al barrio alto que es el juramento bandera y la banda militar y todas las autoridades, así que empezará temprano. Bueno, ya tienen experiencia igual dos años anteriores, ¿no? Sí, vamos tratando de crear, los años a años siempre falta algo, tratando de mejorar. Esperemos que el clima nos acompañe. Tiendo reconocimiento para el barrio. Y la verdad que sí. Sí, lo charlamos fuera de cámara, lindo sería que todos los barrios también lo hagan para que se conozca internamente lo que es el barrio o los barrios de Bariloche.